Feliz Navidad 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 ¡También! Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los tienden el romero El agua le va cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer San José al niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me pinches con las barbas Pastores venid Pastores llegad Adorad al niño Adorad al niño Que ha nacido ya Oiga usted señor José No le rime usted La cara Que se va a asustar el niño Con esas barbas tan largas Pastores venid Pastores llegad Adorad al niño Adorad al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores llegad Adorad al niño No adorad al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores venid Pastores venid Pastores venid Pastores venid Pastores venid Adorad al niño Adorad al niño Que ha nacido ya Pastores venid 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 Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. La nanita no, la nanita rea, nanita rea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuente, silla que incumbre, clara y sonora. No es señor que no se le va, contando llora. Calla mientras la cuna se balancea. La nanita no, la nanita rea. La nanita rea, nanita rea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuente, silla que corre, clara y sonora. El señor de la selva, cantando llora. Calla mientras la cuna se balancea. La nanita no, la nanita rea. Calla mientras la cuna se balancea. La nanita no, la nanita rea. La nanita rea. La nanita rea. La nanita rea. ¡Suscríbete al canal! 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 Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Sobre el Santo Niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el Rey Brilla sobre el Rey Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Fieles velando allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de paz Y la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Entre sus astros Que esparcen su luz Bella anunciando al Niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Pastores, la estrella de paz Pastores, venir Pastores, llegar Adorar al Niño Adorar al Niño Que ha nacido ya En el portal de Belén Hay seres, sol y lunas La Virgen y San José Y el Niño que está en la cuna Pastores, venir Pastores, llegar Adorar al Niño Adorar al Niño Que ha nacido ya Pastores, venir Pastores, llegar Adorar al Niño Adorar al Niño Que ha nacido ya Ábreme tu pecho, Niño Ábreme tu corazón Que hace mucho tiempo afuera Y allá está en la cuna Pastores, venir Pastores, llegar Adorar al Niño Adorar al Niño Que ha nacido ya Pastores, venir Pastores, llegar Adorar al Niño Adorar al Niño Adorar al Niño Que ha nacido ya Pastores, venir Pastores, llegar Adorar al Niño Adorar al Niño Que ha nacido ya Pastores, venir Pastores, llegar Adorar al Niño Adorar al Niño Que ha nacido ya ¡Gracias! 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 Humilde portar la Virgen bendita, cuidado lo está, de rodillas nosotros vamos a adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. ¡Qué fría la nieve, qué cayendo está! ¡Ay, el pobrecito, qué frío tendrá! Sobre unas bajitas, el divino está, ¡ay, el pobrecito, cómo llorará! A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la una! ¡Asómate a la ventana! ¡Veras al vino en la cuna! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me caen! Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al barcal, requesón, manteca y vino. ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me caen! ¡Campanas sobre campana y sobre campana dos! ¡Asómate a la ventana porque están haciendo Dios! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me caen! ¡Caminando a la noche, ¿dónde va a ir al pastor? ¡Que llevarme y a cuidarte como Dios mi corazón! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me caen! ¡Campanas sobre campana y sobre campana una! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas me caen! ¡Campanas de Belén! 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 ¡Campanas de La Virgen va caminando, va caminando solita Y nos lleva más compañía que el niño de su marita Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro, los peines de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tienden el romero El agua le va cantando y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de cortina y cortina Los cabellos son de oro, los peines de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Vamos pastorcito, vamos a beber Que Belén acaba, Jesús renacer Que Belén acaba, Jesús renacer Arhuací guací, ori torií to Buací guací, ori torií to Torií to del corralítos Vamos pastorcito, vamos a beber Que Dios ha nacido para nuestro bien Que Dios ha nacido para nuestro bien Al guachi, guachi, torito, torito del cobradito Guachi, 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 torito, torito del cobradito Por humilde nasce nuestro redentor Tembrando el frío por el pecado Tembrando el frío por el pecado Al guachi, guachi, torito, torito del cobradito Guachi, 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 torito, torito del cobradito Suenen las campanas, canta el corazón Todos al ser bueno que Cristo nació Todos al ser bueno que Cristo nació Al guachi, guachi, torito, torito del cobradito Guachi, 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 torito, torito del cobradito ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pero hay un nuevo que deseamos también Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn